Estos momentos son las 8 horas y 24 minutos a Pablo Vaquerizo, él es coordinador regional EQ911 de San Borondón. ¿Cómo está Pablo? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. El EQ911 siempre a las órdenes. Importante conocer el balance de este fin de semana y también de los días de carnaval en la zona 8 principalmente, Pablo. Así es, más que nada nos da una perspectiva de cómo están las cosas y siempre nos da una pauta para ir mejorando cada día. Cuéntanos al respecto, ¿cuáles fueron los operativos que se desarrollaron durante estos cuatro días de azueto de carnaval en esta zona específicamente? Bueno, gracias al Estado de Ocepción también contamos con ayuda de los militares. En ese sentido se hizo bastante patrulla en los famosos toques de queda. También se hicieron requisas aprovechando un poco el feriado, que puede ser que los delincuentes o los EDOs no estén en sus territorios. Se hicieron bastantes incautaciones y más que nada también por la Comisión de Tránsito se hizo bastantes controles en lo que es la carretera y las vías públicas. Básicamente entonces el patrullaje existió en toda la zona como tal y en el perímetro. ¿Cómo se desarrolló esto? Cuéntanos. Sí, se desarrolló con total normalidad. Sí tengo que admitir o sí tengo que decir que sí hubo más incidentes comparado con el 2023. Es decir, tuvimos una diferencia de 173 mil incidentes comparado al 2023. Esto tiene mucho que ver porque hubo mayor patrullaje, tanto militar como policial. Para que tengas una idea, tuvimos alrededor de 10.310 alertas de seguridad ciudadana, pero lo podemos contrastar bastante con la gestión sanitaria, que solo hubieron 996. Eso quiere decir que realmente fue un feriado bastante tranquilo, donde no hubo mayores desgracias, pero sí hubo un fuerte control policial y militar. Pablo, ¿cuántos agentes de seguridad fueron desplazados para, precisamente lo que usted menciona, tratar en lo posible de mantener todo en calma? Fueron alrededor de 44 mil agentes, entre policías y militares, en lo que tiene que ver la zona de mi jurisdicción. ¿Existen o existieron zonas que quizás tuvieron que tener más resguardo que otras? Por supuesto, siempre están los famosos puntos calientes. Entonces, esas zonas sí estuvieron más biovigiladas, no necesariamente por policías, sino por militares y por cámaras de seguridad que nosotros contamos en el EQ1-E1-1. ¿Cuáles son esas zonas calientes, Pablo? Bueno, más que nada son Flor del Bastión, Sociovivienda, El Sur. Son estas zonas que ya son un poco conocidas por ser zona caliente. En cuanto a desmanes o quizás denuncias ciudadanas, ¿también fueron reportadas estas? Por supuesto, para que tengas una idea, con los datos de Guayaquil, justamente estábamos revisándolo. Y tenemos que hubo alrededor de un... Realmente va a sonar más del 1000% de denuncias ciudadanas, justamente porque con el alcalde aquí les tengo entendido que había una multa de 900 dólares en caso que hayan piscinas, desmadres, cosas por el estilo. Por lo tanto, los servicios municipales fue una denuncia que bastante captó este feriado. ¿Cuántas piscinas fueron incautadas durante este fin de semana de carnaval, Pablo? Ese número no lo maneja el EQ1-E1-1. Recuerda que nosotros somos una línea de emergencia, de activación. Más bien, nosotros tenemos, digamos, los reportes iniciales. ¿Qué sucedió después con esa denuncia? Ya vendría a ser con el Ministerio del Interior o con la Alcaldía. ¿Se tiene quizás una cifra del turismo que se desplazó de la zona 8 a otras provincias del país? ¿Ustedes tienen quizás esa cifra, Pablo? Sí, para que tengas una idea, nosotros en el EQ1-E1-1 hacemos el monitoreo de playas. Tenemos alrededor de 163 cámaras ubicadas en el perfil costero de lo que tiene que ver con la jurisdicción que nosotros manejamos. Nosotros tuvimos, según nuestras cámaras, tuvimos en Salinas alrededor de 34.900 personas en la playa. De lo cual, en segundo lugar, vendría a ser playas Villamil, donde hubieron 34.580 personas. Seguido por la playa Chipipe, de 18.900 personas. Y ahí va Cruzita y Bajo Alto, que están alrededor de 10.000 personas en la playa. No se tiene registros de incidentes en este último feriado, distinto a lo que pasó en el 2023, principalmente en Salinas, Pablo. Pero esto debe ser seguramente al toque de queda y a la excepción, ¿no? Fue lo que justamente comenté. Gracias al toque de queda, pues la gente estuvo bastante tranquila. Desde el EQ9-E1-1 se monitoreaba 24-7, como siempre, en las playas. De hecho, nosotros fuimos un apoyo fundamental en el toque de queda, ya que desde nuestras cámaras podemos monitorear enseguida a dónde podrían haber personas, pues, infringiendo el toque de queda y enseguida se hacía la coordinación necesaria con la unidad más cercana, sea esta policía o militares. Pudimos ver, inclusive, que la policía montada estuvo patrullando en las playas de Salinas. Por lo tanto, nosotros vimos que hubo bastante orden. Y dentro de las denuncias ciudadanas, ¿cuáles fueron las más habituales durante estos días? A ver, las más habituales siempre van a ser libadores, escándalos en vía pública y violencia intrafamiliar. El fin de semana se registró un fuerte choque en el centro suroeste de Goyaquil, precisamente por infringir las leyes de tránsito y también, pues, por evadir, obviamente, las leyes de seguridad de tránsito y también por ingerir alcohol. ¿Cuántos detenidos por ingesta de licor y al volante tuvieron este fin de semana, Pablo? Sí, esa cifra realmente la maneja el Ministerio del Interior. Como te comenté, nosotros estamos solo en el negocio de las emergencias. Enviamos las unidades, coordinamos las emergencias, pero los procedimientos después de eso tienen que ver tanto con justicia, fiscalía y policía. En lo que respecta a muertes violentas, ¿se registraron también incidentes? No, no hubo incidentes relevantes en este feriado de muertes violentas. Pablo, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Bien, este fue el diálogo junto a Pablo Aquerizo, quien es coordinador zonal EQ911, San Borondón.